Miren, miren que belleza, miren que belleza Miren, miren que belleza, miren que belleza, vení Mango en miel, tómalo Como que usted lo ha hecho, y quien ha estado mover y mover, quien los peló, quien ha estado mover y mover, pero ya no los muevan Esto necesita moverse, miren que belleza, miren que belleza Un rico mango en miel, para compartir con nuestra gente Ahí está, miren, yo creo que ya está dando punto Esto ya está dando punto de cocimiento Ya está conservado debidamente Solo para empatar y disfrutarlo también Ya sea caliente o frío ¿Cómo lo prefieres tú? Yo sí lo prefiero frío Y aquí está también el jocote, jocote en miel, miren, esto está en proceso de conservación Esto está en proceso de cocimiento Ya estará, ya estará en un par de minutos Que se dio unos 15, 20 minutos Va a estar listo el jocote también Jocote en miel Y también mango en miel Este sí ya está dando punto Esto ya está prácticamente Ya está Sí, definitivamente Este mango en miel ya dio su punto Ya está en su punto correcto de cocimiento Y si lo dejamos más Se nos puede pegar, se nos puede quemar Algo feo puede pasar Y mejor lo vamos a dejar hasta por aquí Hasta por acá en este proceso Apóyenos, aquí estamos, miren, preparando para nuestra gente Una buena cantidad de mango en miel Aquí van más de 100 mango, 115 mango Para el que me dijo que había puesto ella ahí Y para completar, pues hay también una cantidad de jocote Jocote en su bebida miel también Y luego vamos a poner ahí en su platito Qué bueno que nos apoyaron Nos regalaron, nos bendijeron Con una buena cantidad de mango Y el jocote si lo fuimos a comprar hoy por la mañana Para preparar esta delicia de bocadillo para nuestra gente Mango en miel y jocote A ver qué más lo que le vamos a poner ahí A ver, a ver, a ver Pendiente Así que el video va a continuar después de una pausa Mírenlo, mírenlo, mírenlo El mango ya está completamente cocido Sancochado y acaramelado Bueno, qué bueno, qué bueno Y ahí está ya listo para comer Para servir Y aquí tenemos el jocote El jocote en el que todavía le falta un poquito de cocimiento Un poquito de cocción Un poquito de conservación Y ya estará también listo para comer Para disfrutar Y gracias a nuestra gente Que nos ha colaborado Gracias a nuestra amiga Jocelyn Y alguien más Que esto es posible Llevar una bendición a nuestra gente Allá por la Plaza Libertad Allí por el Centro Histórico Mire qué rico Mire qué rico Pendiente Que el video va a continuar Después de una pausa Mire qué belleza Mire qué belleza Mango en miel Y jocote en miel Mango y jocote en miel Ahí para nuestra gente Ya preparándose pues La bendición que llegó La vamos a compartir Con nuestra gente La vamos a compartir Con nuestra gente Ahí está mire Mango y jocote en miel Ahí está La olla de jocote Y ahí está el mango Una buena hollada de mango Una buena hollada de mango En conserva En miel Gracias a nuestros amigos Gracias a nuestra amiga Jocelyn Dígalo Jocelyn ¿Cómo se llama? No, no solo por Jocelyn Jocelyn Bueno, Jocelyn Jocelyn nos colaboró Con la fruta El día de ayer Fuimos a traer Una gran bendición Una gran cantidad De mango Y ahí Alguien nos regaló dulce ¿Verdad? José 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 del Parque Libertal Que siempre le damos bendición Nos regaló Dos Atados O sea Cuatro panelas De dulce Buenos días Buenas tardes Buenas noches Sí Aquí va bendición De tres Madruguel Mercado A comprar los jocotes Más dulce Bolsas Platos Tenedores Gracias a Gina Pat Gracias Gina Gracias amiga Por sumarse también usted A la causa De poder llevar una bendición A nuestra gente A Plaza Libertad Ya ahorita me duele la cabeza Ya a pesar de que no hay A pesar de que no hay bailarines A pesar de que no hay fiesta No hay combos Y nada de eso Pero la bendición Está Ahí las personas Siempre están ahí La gente siempre come Y esperando La bendición De alguien Que llegue ahí Y ahí vamos nosotros Con esa bendición Para todos Para algunos Para los que alcance ahí Y bueno Ahí le metimos Más de 100 mangos Más de 100 mangos 115 mangos Y una cantidad De considerable De jocotes Que va Para compartir Ahí con nuestra gente Excelente La labor sigue La labor va a continuar Gracias por apoyarnos Muchas bendiciones Ahí a los que creen En la labor del canal A los que creen Que no somos vividores Bueno Ahí está No es una realidad Es una realidad El mango en miel Es una realidad Digo La bendición Que si llega A nuestras manos La transformamos En bendición Para nuestra gente Allá en Plaza Libertad Hay mucha gente Que extraña Un manguito en miel Que aunque parezca sencillo Pues no Si no se tiene Un 25 centavos O 50 centavos Un dólar No se come Un mango en miel Aunque parezca sencillo Pero nosotros Ahí llevamos ya La bendición Para nuestra gente Esperando No van a gloriarnos Con esta labor Sino invitar Aquellos que quieran Sumarse al esfuerzo ¿Verdad? Como siempre lo he dicho Sumarse al esfuerzo De bendecir a nuestra gente Gracias a los que nos apoyaron Gracias a Jocelyn Que tuvo a bien Regalarnos una buena cantidad De mangos Ahí están Más de 100 mangos Ya en miel Y aquí tengo Una buena costalada Todavía Mira Una buena costalada De mango Que va a servir Para hacer El atol de mango El atol de mango Y bueno Es mucha cantidad Pero igual Voy a tener que Preparar unos cuantos Allí para Para fresco Para hacer fresco Voy a congelar Un poco de mango Ya picado Y preparado Para hacer fresco Ya se hizo tarde Ya no lo voy a hacer hoy Quizás Será hasta mañana O no sé Ya voy a ver Si alcanzo a hacer algo De preparar un poco De mango Para avanzar Porque ahí tenemos Una buena cantidad Hicimos también Trajimos también La bendición Aparte de mango Trajimos la bendición De dos Nacimos de guineos Majoncho Uno grande Y uno mediano Aparte Una flor de sote Trajimos Ese video Ya lo vas a cortar Lo vas a subir Ya lo voy a subir Que vean Que vean Como va a quedar Trajimos una flor de sote Arrayán Naranja Aguacates 30 aguacates Venían Una buena bendición Claro que sí Gracias a Jocelyn Y al esposo Que ahí lo vi encaramado En los palos de mango Como que era mono Encaramado En los palos Sacudiendo Sacudiendo las ramas Para que cayeran Los mangos Y los aguacates Y todo lo que pudimos Traer Unas naranjas También Que ya está El fresco Ahí bien rico Pitos 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 Para hacer En la sopa De frijoles Para hacer Con la sopa De frijoles Pitos también Ahí está Ymenia Bien Bien atareada Bien ocupada Y dice que hasta La cabeza le duele Ya le voy a meter Una aspirina Voy Una aspirina Ya vamos a ver Que le damos Ya voy a ver Que le doy Ahí tenemos Meditamentos Para que se calme eso Muchas bendiciones A nuestros amigos Que creen Otra vez Me están dando mareos Muchas bendiciones A nuestros amigos Que siguen creyendo En nuestra labor Y continuamos Hacia adelante Vamos a A seguir Verdad Muchas gracias Por apoyarnos Bendiciones a todos Y será hasta el próximo video Así va a quedar El plato Así va a quedar Así va a quedar El plato Ya empacadito Verdad Ya empacadito A ver Muéstrenlo Ahí está Ahí está Así va a quedar El plato Ya terminado Para que la gente Lo disfrute Ok Buenas 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 Saludos a todos Y muchas bendiciones Buenas Mi Muy Lo Buenas Para Ya